En primer lugar, quiero felicitar a Ricardo por liderar esta iniciativa, feliz iniciativa que hoy nos reúne aquí. Muchos seguramente me van a haber escuchado muchas veces decir que yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades y que el hecho de que hoy aquí en el Parlamento de Río Negro, en este Parlamento, se reúna a un grupo de jóvenes de la República Hermana de Chile, con jóvenes de nuestro país, no es una casualidad, creo yo que es una causalidad que aquí en este Parlamento hoy estén juntos, porque hoy estamos recordando y queremos recordarlo en homenaje al presidente Salvador Allende, recordamos lo que sucedió en Chile hace 42 años atrás, en ese golpe de Estado, que no fue un golpe de Estado solamente contra el pueblo de Chile, sino contra el pueblo de toda la América Latina, y que hoy en este Parlamento, en esta legislatura donde el pueblo de nuestra provincia se expresa democráticamente, que estén juntos los jóvenes de Chile y los jóvenes de nuestra provincia aquí, para cantar, para hacer oír su música, para homenajear, como decía recién, aquellos grandes hombres, caso el presidente Allende, todo eso me parece a mí no responde a la casualidad, sino a la causalidad, que tiene que ver con ese impulso que viene de lo más profundo de la historia, para que nuestros pueblos definitivamente se emmanen en la patria grande soñada por San Martín y Bolívar. Soy Oriana Muglia, estoy hablando de representación de los chicos de Sonoridad Andina, y quería contar que empezamos en 2007, cuando éramos chiquititos, yo particularmente tenía 9 años y ahora tengo 17, en ese momento no pensábamos en tener un encuentro a tal escala, de traer personas de otros lugares, y mucho menos internacionales, que son los chicos de Osorno. El sueño de Omalé empezó más o menos en 2009, creo, cuando fuimos al primer galponeando, donde todos los chicos empezaron a saltar y a decir sonoridad andina, y nosotros era algo único, porque no conocíamos esas cosas, y que vinieron muchas personas que no nos conocían a alentarnos, era súper lindo. Y ahí empezó a decir, ¿por qué nosotros no podemos tener un encuentro? Y en 2014, el año pasado, que viajamos a Chile, a Osorno, nos dio un clic y decidimos hacer el encuentro, porque habían chicos de 16 años que estaban haciendo toda esa organización, y nosotros pensamos, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué nosotros no? Entonces, este año empezamos con todas las pilas para poder hacer el Omalé, y esperamos que no sea el último año, sino que siga y siga creciendo. Esta vez pudimos traer 60 personas nomás, pero el año que viene esperemos que sean el doble. Y queremos agradecer a todas las autoridades, porque nos ayudaron un montón, y decir que la legislatura es súper importante para nosotros, porque en el 2009 fuimos declarados de interés artístico, cultural y social, sonoridad andina. Y este año el Omalé fue declarado de interés de educación y social, así que muchas gracias, y que el Omalé siga por muchos años más. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!